Ya cumplí con todos los requisitos que me pidieron, entonces ya nomás voy a esperar qué es lo que procede posteriormente. Y además, yo creo que tengo todas las posibilidades de poder ser la candidata. Senadora. Muy interesada, estoy muy interesada. Chihuahua requiere de mucha atención en estos momentos. Senadora, podría decirse al menos los medios, nosotros vimos que usted fue de las últimas que entró a la contienda. ¿Por qué no lo expresaba antes, su interés? ¿Cuándo se decidió? Cuando, bueno, me decidí realmente, sí fue un poco tarde. Pero hubo gente, grupos de Chihuahua que me estaban solicitando que participara. Llegó un tiempo atrás, nada más que yo no me había decidido. Hasta el último momento. ¿Qué la hizo decidirse? Las necesidades que hay en Chihuahua. ¿Cuáles son estas necesidades? Las necesidades, mire, estamos en medio de una pandemia. Todo el mundo está interesado más que otra cosa en elecciones, en muchas otras cosas. Y la gente requiere que se le atienda. Tanto en eso, la cuestión económica. Y además, no tenemos un gobernador que realmente atienda a esa situación. Oiga, son como siete aspirantes los que quieren registrarse en Chihuahua. No sé si se van a registrar los siete. Pero solo uno va a ser candidato. ¿Qué pasa si usted es o no es candidata? ¿Cuál será su postura? Yo voy a apoyar también, si en caso de que yo no salga, que voy a ponerle todas las ganas. Porque además está la cuestión de paridad de género, que es muy importante para nosotros, que lo hemos trabajado mucho en el Senado. Y si aún así saliera otra persona, pues hay que apoyarla. Porque es un compañero de Morena y yo estoy dispuesta a estar en ese sentido con los de Morena.